¿Quieres conocer los Estados Unidos? Esta es la oportunidad que esperabas. Newport Resort invita a pasar unas inolvidables vacaciones a las primeras 30 personas que llamen. Les entregan un paquete de vacaciones de 4 días en Orlando y 4 días en Miami, con automóvil con el kilometraje ilimitado a un increíble costo promocional. Además incluyen un crucero a las Bahamas hasta para 4 personas. Newport Resort, la ciudad del sol te espera. Recuerda, llama al 12 30 020 6858.